muy buenas amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo más de plantas contra zombies primera versión aventura a no aquí ya no hay aventura ok modalidad logros eso sí es cierto capítulo número creo que es el 5 chicos si mi memoria no me falla y vamos a darle que sí a ver chicos crucen 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 sí chicos aquí es donde vamos a conseguir las ocho los ocho mil soles y vamos a requerir del apoyo si mi memoria no me falla creo que ese es el equipo estrella creo no estoy tan seguro yo digo que si ya si no amigos este no era era este y esas que nada más voy a seleccionar pues son nada más como de puro nada más fácil vale inclusive permítanme no estoy pensando muy seriamente a por ellos y que sea lo que dios quiera chicos aquí es donde vamos a conseguir los cinco en los cinco mil los ocho mil soles ahorita nos piden que veamos un vídeo y no chicos no lo quiero ver permítanme un momento ahora sí estamos de regreso perdone una disculpita pero necesitaba ahí viene vale ahí tenemos la primera víctima y se va a llevar su papapum y viene y muy bien que se la va a llevar vale chicos esta va a ser la estrategia para conseguir los ocho mil soles que necesitamos para conseguir el logro que nos hace falta pues no me costó trabajo conseguirlo o el saber cómo pero yo ya había jugado el juego extra de viendo las estrellas y yo veía que tenía mucho potencial veía mucho potencial y dije híjole como que sí como que sí chicos entonces dije bueno si lo puedo conseguir aquí está perfectísimo ahí estamos vale vienen 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 no creo que pueda salir rápido vamos a darle la oportunidad creo que no verdad no es muy pronto necesito dos otros otros ahí está ahí sí salió me sorprendió ahora vale viene con cono este base va a ser que va a ser un poquitín complicado muy poquitín vale necesitamos colocar voy a colocar voy a colocar ese para que dispare hacia abajo este aquí si se lo va a alcanzar a comer verdad chicos lo presiente mi corazoncillo si se lo va a alcanzar a comer válgame el señor jesucristo voy a colocar este aquí nos falta en medio eh chicos y es que aquí es un solo día bueno un solo como se podría decir nivel algo así ahí estamos ese vale muchísimo chicos por eso tampoco lo quería escoger porque es probable que no nos dé los suficientes soles si gastamos de max pues por ejemplo este aquí perfectísimo este aquí para que cubra vale 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 voy a empezar a colocar esos porque esos si son de utilidad chicos de soles creo que estamos bien ahorita por el momento mientras voy a ir colocando donde haga falta ahí estamos ahí estamos corre corre chicos necesitamos esos 8000 soles se aproxima una gran horda de zombies y si tiene este si tiene la capacidad de de que llegue a los 8000 soles corre 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 necesito corre 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 ahí está que sentí como que me hacía falta en un lugar y ya vi donde vale vamos a ir colocando estos ya nada más nos dedicamos a la recolección y ir colocando las frustrillas porque también tenemos que ganarlo o sea no nada más se trata de conseguir creo que también tenemos que ganarlo si es que mi memoria no me falla entonces prefiero ir colocando poco a poquito pero que se está cumpliendo el reto vale y es que en el capítulo anterior de plantas contra zombies primera versión este no se completó chicos no se completó si me preocupó porque dije mmm es que con un nivel no es suficiente y supervivencia creo que no cuenta porque te dan la oportunidad de sobrevivir a varios días y creo que aquí nada más es un solo día con cuatro banderas o cuatro oleadas y creo que es suficiente para hacer la tirada maestra ahí estamos y ya nada más una más una frustrilla nada más esta ya no coloco más nada más me dedico a recolectar los solecitos y yo creo que ya con eso ya tenemos sale vale 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 y antes de que se termine la última bandera hay que colocar la última frustrilla y es que me costó trabajo chicos ayer que les grabé plantas contra zombies 2 me metí por accidente porque siempre me meto a jugar los juegos adicionales porque esto es algo que ustedes no ven y diario o sea diario abro plantas contra zombies 2 diario lo abro vale uno porque pues porque creen que tengo todas esas monedas no crean que por hats o así si no tengo todas esas monedas porque todos los días me meto vale van van 1500 soles nos faltan nos faltan un buen pero ese día que me metí me tocó viendo las estrellas dije no 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 puede ser no puede ser y era el que les tenía que yo que grabar porque precisamente aquí conseguimos las ocho mil los ocho mil soles entonces dije bueno vamos a hacer la prueba ya estoy aquí pues ya ni modo vamos a intentarlo y vamos a ver si y si chicos y antes de que cumpliera los los ocho mil soles puse la frustrilla antes de que se cumpliera para que no me contara como un logro y yo quería que ustedes lo vieran entonces va a ser un poco tediosito porque pues realmente esto se hace durante todos estos minutos es la pura recolección de soles entonces pero dije es más hasta permite un momento digo para aprovechar el espacio no mínimo un solecito un sol un girasol más es más probable de que lleguemos más rápido a los ocho mil soles vamos a la mitad y no veo que me lleguen santo por dios vamos girasoles ustedes pueden yo les echo porras vamos a la mitad chicos y este día si llegué chicos ese día si llegué hasta dije no manches la última oleada me faltaba un solo sol por tomar para que se cumplieran los ocho mil este soles y dije no 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 y rápido puse frustrilla y terminó ahí la partida de jugando viendo las estrellas el juego extra ahorita ya se van a comer en la calabaza vamos vamos si se puede chicos si se puede si lo podemos lograr hay que recolectar todos los solecitos vale 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 vamos un poquito más de la mitad pero bueno ahí vamos ahí vamos vamos ustedes pueden ustedes pueden y me dirán por qué no pones a virasol virasol cuesta mucho chicos y si también me dedico a poner virasoles es probable que también nos cueste trabajo llegar porque se le va a invertir soles eso es lo malo vale ya tenemos cuatro mil ya vamos un poquito más de la mitad tengo dos oleadas para hacerlo dos oleadas para recolectar todo lo que necesitamos ya ha pasado la la antepenúltima vale está costando chicos espero lograrlo yo me acuerdo que si lo logré chicos si lo logré se los juro todas estas me comieron un sol dije no bueno y se logró se super mega logró entonces no puedo creer que aquí no se pueda lograr chicos claro que si híjole aquí ya cruzó el terreno ok 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 le dio un par de mordiditas pero hasta ahí nos sigue dando más 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 vamos vamos ahora sí voy a tomar todos los soles los voy a tomar vamos girasoles ustedes pueden ustedes pueden yo sé que pueden yo sé que pueden dice que ya cuando íbamos a la mitad ya llevábamos los cuatrocientos entonces cuatrocientos los cuatro mil perdón vamos si se puede aquí si se puede yo lo vi con mis propios ojos chicos ay dios y aparte ahorita me costó trabajo volver a entrar bueno más bien que me tocara viendo las estrellas porque cuando abrí plantas contra zombies primera versión si me salió el juego del el juego extra pero no venía chicos no venía los soles que no se nos vayan que no se nos vayan que no se nos vayan ya se comieron el girasol pero no importa vamos 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 si se puede dos mil nos faltan dos mil bueno menos de dos mil pero yo me pongo esas cifras para tenerlo en cuenta que faltan dos mil corre 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 vamos girasoles denme todos sus solecitos por favor please ya nos falta poco ya nos falta poco corre 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 estamos muy cerca y ya casi se termina chicos muy cerca muy cerca vamos girasoles vamos porpis porpis se los suplico please please necesitamos ese logro vamos 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 ahorita ni me voy a dar cuenta cuando me toque la última oleada chicos corre 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 no no lo vamos a lograr es más hasta estoy decidido en quitar esto para que sea un poco más largo ya ya está ya está vámonos 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 y si se logró si se logró es que puse la última frustrella que pasó que pasó si se logró que pasó que pasó es que no me salió si acumula 8000 soles en un solo nivel si y aparte si no lo mencionó no nos salió el cuadro como la otra vez me imagino que es porque tenía el internet del wifi puesto pero se logró chicos y aparte me acabé todos mis bonus que son par bonus ya no estoy ya estoy hasta el límite porque no me salía y no me salía y me gasté todos y gracias a dios el último que teníamos la última oportunidad si nos dio pero bueno chicos vamos a dejar el episodio hasta aquí espero les haya gustado recuerden darle un super mega like es completamente gratis en los comentarios sugerencias recomendaciones los estaré leyendo gracias a todos los suscriptores por compartir este y todos los demás videos de este hermosísimo canal y ahora si chicos sin más que agregar y decir nos vemos en el siguiente gameplay cuídense mucho amigos chao chao ah sigan dejando su historia de paranormales al correo que aparece en pantallita no se les olvide chicos porque ya menos acerca la última semana de hecho es la siguiente semana la siguiente semana va a estar dedicada perdón a a los videos de historias paranormales así que déjenlo antes de que se termine el tiempo ahora si chao chao chau 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 chau